Hola, hola, bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica Yo ahora les traigo un nuevito Les traigo como hacer un delicioso lomo Es lomo, miren, así yo lo rebano, así de esa manera Y ahorita lo vamos a marinar Bueno, yo les traigo, esto es como una libra, son cuatro Bueno, esa es mi sartén, donde yo voy a marinarlo Pero aquí tengo el traste donde yo lo voy a marinar Miren, vamos a agregar, de una vez lo vamos a agregar Porque ahorita los videos no tienen que ser tan largos Y como le contaba yo a mi amiga Lisa Este, que los videos, pues ahorita hay que hacerlos un poco cortos Aparte, pues yo tengo mucho que hacer Le vamos a agregar dos de estas, dos tapaditas de esta Miren, así se llama este chile ponzu Lo cocinan en los chinos o en otra tienda Vamos a agregar como una cucharadita de ajo Y igual le voy a agregar aquí la tapadera al ajo Para poderle agregar también un poquito Ahorita les muestro el nombre Le vamos a agregar un poco, bastante generosos Miren, así Y se lo vamos a agregar acá Aquí está el nombre Este es el nombre, me encanta, le da muy buen sabor Y le vamos a agregar también pimienta Ahí está Miren, ya eso se llama el de pasando Pero no pasa nada Me mando un fuerte saludo y abrazo a A Mari Ponce Este, gracias por siempre seguirme y estar ahí También este, Alma Elizabeth También este, a Esther, a la señora Ralph Que Dios la bendiga Cuídense, gracias por apoyarme Todas las que siempre están ahí Que es, siempre están constante ahí Se ponen a platicar Me encanta escucharlas platicar Miren, yo voy a meter mi mano Está muy limpia Bien, limpia Ustedes le quieren agregar un poquitito de aceite Está bien No pasa nada Yo nada más así lo voy a poner Le quieren agregar un poquito de limón También se lo pueden hacer Esto huele delicioso Bueno, lo vamos a llevar a nuestro sartén Para cocinarlo Ok Le vamos a poner un spray de abrazo Con este spray Miren Y No tanto, un poquito Ustedes quieren ponerle menos O más Yo voy a poner aquí Mi Costilla Perdón, mi lomo Miren Sí, sí, sí Estoy creciendo, confundiendo Ahí está ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y esto Mmm Huele muy delicioso Continuamos Lo vamos a tapar, miren Y ahí lo vamos a dejar Por unos Le vamos a bajar tantito Lo vamos a dejar por unos Veinte minutos Continuos Ok Le vamos a dar vuelta A nuestro lomo Miren Sencillo y fácil de hacer Y está doradito Esto ya se me estaba dorando demasiado Esto ya andaba pasando Pero no pasa nada Bueno Le vamos a dar ahí Abremos ahí la vuelta Y ahorita yo lo voy a Igual a tapar Y a seguir cocinando Por otros Veinte minutos Continuamos Ok Aquí ya está listo Miren Vamos a dejar que se dore Un tantito Más Miren Vamos a dar otra Volpecita Este ya se nos está Pasando Pero a mí así me gusta Doradita Miren Tantito Le vamos a dejar Y la vamos a Un ratito más Unos cinco minutos Ok ya está listo Le vamos a apagar Y continuamos amigos Vamos a hacer un platillo Ok amigos Así es como me ha quedado Miren Delicioso Yo le voy a echar una salsita verde Que tengo acá Luego esta salsa Luego esta salsa Yo se las voy a enseñar Cómo hacerla Está súper delicioso Miren Huele riquísimo Esta salsa Está picantita Pero no mucho Se las voy a enseñar Y a ustedes Pues la pueden hacer Más picante Poquito picante Miren Miren Esta es una Delicita La vamos a probar Ok Continuamos Gracias Miren Así es como me ha quedado Este lomo Delicioso Ya vieron que casi Solo fue casi al vapor Y luego lo dore Miren Ahí está Esta ensalada También se las voy a enseñar A hacer Es ensalada Brócoli Ejote Y zanahoria Con pura crema Yo luego les voy a enseñar A hacer esa ensalada Y la salsa también Bueno Lo vamos a probar A ver cómo nos Ha quedado Yo aquí Ay no se quiere venir Miren Le vamos a echar Salsita Mmm 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 Está Exquisito Suavecito Delicioso Bien marinadito Y bien rápido Amigos Tiene su pimienta Su ajo Es que le El frasquito Que les enseñé Y les enseñé El nombre Y la salsita china Esa que es Sauce Algo así Se la voy a dejar En el videito Algo menos Este otro pedacito Miren Quieren un pedacito Mmm Mmm Es delicioso Es delicioso Mmm Mmm Sopa de arroz Salsa de tomate Y su Ensalada de crema Con Brócoli Bueno amigos Muchas gracias Por ver Mi vidito Mmm Está Mmm Delicioso Sabrosísimo Sabrosísimo Activen la campanita Para recibir Más videitos Por favor Compartan Para que lleguemos A los 10 mil Muchísimas gracias Un saludo a todos Un fuerte abrazo Que Dios les bendiga Y hasta la próxima Con un saludo a todos Bye Bye ¡Gracias por ver el video!